Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estamos aquí para hacer el reconocimiento precisamente a este club de karate, el gym sur, que lleva muchísimos años en Arginhegin, donde han sacado muchísimas promociones, campeones de todo tipo de karate. Y bueno, cuando el otro día ganaron el campeonato, quedó el club como campeón de Canarias en este año, pero en muchos años anteriores también, le decía al compañero Luis, su monitor y mi compañero, le decía que, bueno, que cómo era posible que no habíamos hecho reconocimiento a este club, desde el Ayuntamiento de Mogam, como le hemos hecho reconocimiento a otros club del municipio de Mogam. Y bueno, creamos al final y decidimos de hacer un reconocimiento en el día de hoy a todos ustedes, casualmente, estaba ahora jugando España, pero bueno, hemos cogido mala fecha, pero bueno, no pasa nada. Darle la bienvenida a todos los que nos están viendo desde Radio Televisión Mogam y desde las redes sociales también, que se nos incorporan a este reconocimiento. Bueno, pues qué decir de este club, que siempre, bueno, es prácticamente uno de la élite de Canarias en cuanto a artes marciales, donde tiene un gran bagaje y un gran reconocimiento a lo largo de muchísimos años. De hecho, aquí hay padres y, bueno, hemos tenido, y tenemos compañeros también en el grupo de gobierno que han pasado desde pequeñitos, como el compañero Mencéis, está Luis, Juan Carlos también, que han pasado también por su gimnasio y donde, bueno, también han sido cinturones negros y han llegado a lo más alto de lo que es este arte marcial. Hablando con Luis antes, le decía, haciendo un poco de historia y de memoria, que más o menos cuántos alumnos pasaban al año por el club. Y una media de 120 alumnos. Pues imagínense, Agustín Santana, para todos los que nos están viendo, aquellos padres que estuvieron con él como monitor, empezó su andadura en el municipio de Mogam como monitor de karate en 1988. Precisamente cuando Luis, su monitor, era como usted desde pequeño. ¿Así? ¿No sé qué edad empezarías tú, Luis? ¿A los siete años? Pues Agustín Santana, precisamente, era el monitor y fue su mentor, su profesor. Y ahora Luis ha recogido el testigo a partir del año 2000. Entonces, bueno, yo creo que es un gran referente Luis como monitor, como persona y como un compañero también de gobierno. Quiero hablar un poco de él porque siempre él se entrega a todos. Y la verdad que todos tenemos un reconocimiento hacia él de su labor desde la Consejalía de Deportes, pero también desde él como monitor de karate, como profesor de karate en su gimnasio. Y qué decir de ese salto que ha dado el municipio de Mogam con su figura en el deporte, donde ha hecho un movimiento junto con los diferentes clubes del municipio, que debemos reconocer y agradecer su figura con el municipio de Mogam, porque la verdad que hemos dado un salto exponencial donde el municipio de Mogam, en la parte deportiva, también es de reconocer por parte de otros municipios, los cuales somos nosotros referencia. Y bueno, muchos llaman al compañero Luis para pedirle asesoramiento en cuanto a cómo ha hecho esta labor, que digo, compartida con el resto de los clubes. Y donde ha puesto Mogam a nivel internacional, por ejemplo, como pruebas internacionales, como la que hemos tenido el pasado abril, la Challenge en este año en Anfi del Mar, que ha sido la prueba internacional de élite de triatlón, la primera en llevarse a cabo en Europa, donde hemos tenido prácticamente un éxito absoluto. Y ayer creo que hablando con el compañero Luis me decía que el beneficio ha sido alrededor de 11 millones de euros. Así que, felicitarte Luis por cómo eres, eso en primer lugar, es una persona muy cercana, eres una persona que siempre eres muy positiva y buscas solución a los problemas, no eres el que pones problemas a las soluciones, afortunadamente. El reconocimiento de todos los padres y todos los alumnos que han pasado, porque han sido muchos los que han pasado y los que siguen pasando, es una suerte tenerte aquí como compañero de gobierno y también como parte de la sociedad moganera y también como monitor, como profesor, en este caso en la modalidad de karate. Por mi parte, también agradecer al equipo que sigue trabajando con Luis, como es Tony, Alejandro Trujillo y Wisan, cada uno en sus respectivos lugares. Tony echa una mano en Arguineín, que precisamente hace muy poquito tiempo también le hicimos un reconocimiento desde el Ayuntamiento de Mogán, Alejandro en el pueblo de Mogán y en playa de Mogán, y a Wisan y Motor Grandes. Así que ellos han sido también alumnos de Luis desde pequeños y bueno, ahí están. Por mi parte, nada más, felicitar también a María Melián, que no la... Ah, mírala allí, que ha sido la tercera clasificada en la Liga Nacional de Karate. Muchas felicidades, María, por ese gran éxito y que lo compartas esta tarde con nosotros. Me gustaría que subiera Luis Miguel Becerra para entregarle un reconocimiento, un pequeño detalle. Vamos a hacer la entrega a la nueva generación de karate, como no puede ser de otra manera. Dice al Club de Karate Gym Sur por proclamarse equipo campeón en el Campeonato de Canarias de Clubes 2021 en Mogán a 25 de junio del 2021. El hashtag eres lo que te propones. Muchas gracias. Gracias. Para acá. Gracias. María, como tercera clasificada de la Liga Nacional de Karate. María, acércate. Bueno, y a continuación le doy la palabra a Luis Miguel Becerra. Buenas tardes a todos. Bueno, sean bienvenidos. Antes que nada, agradecerles que estén aquí en la tarde de hoy. Es cierto que en un día y en un horario un poco complicado, pues, hay cita deportiva también, televisiva. Pero estoy seguro que este acto se queda más en la retina que en lo que podamos ver en la tele hoy y es mucho más fructífero. Antes que nada, quiero agradecer también al equipo de Cultura y de Sonido por darnos la oportunidad de estar aquí esta tarde. Algunos pensarán, oye, qué capricho, ¿no?, de traer a la gente del club hasta aquí, hasta Mogán. Pero tiene sentido, ¿vale? Este acto de reconocimiento que ha tenido a bien realizar la alcaldesa de Analia Bueno al club se podría haber hecho sencillamente, única y exclusivamente a los equipos que participaron en el último campeonato de Canarias. Pero cuando una vez se consiguen los resultados que hemos conseguido y el club se proclama campeón de Canarias, no son los equipos que participan los que colocan a nuestra entidad en la primera clasificación del medallero. Es la totalidad del club. De ahí a que la convocatoria haya sido para todos los componentes de nuestra familia, desde los más chiquitines que están empezando, los propios competidores y de aquellos deportistas que no suelen competir. Donde además poder disfrutarlo con la familia. Podríamos haberlo hecho de forma de alguna manera cerrada, pero queríamos que los papás, sus familiares, pudiesen estar presentes en este acto, porque gracias a ustedes, al esfuerzo, al sacrificio y a la labor que hacen cada año para que sus pequeños puedan estar en el club, la verdad que es de agradecerlo. Y este trocito de galardón que nos ha obsequiado hoy la alcaldesa, cada pedacito pertenece a cada uno de ustedes, no solamente a los competidores. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que vamos a competir, muchos niños y ahora más en pandemia, las restricciones han hecho que cuando vayamos a competir no podamos ir con el mayor número de deportistas como nos gustaría. Este año, sin ir más lejos, en el Campeonato de Canarias por Equipo, solamente podíamos presentar a un equipo por categoría, hecho que obligó a que muchísimos equipos de nuestro club no pudieran participar. Creo que ellos también se merecen este reconocimiento. Los competidores y los compañeros que día a día también entrenan junto a ustedes también forman parte de ese reconocimiento. Y es por eso que hoy lo hemos traído hasta aquí, en este nuevo espacio que además no da la oportunidad en estos tiempos a poder estar todos presentes cumpliendo con las medidas de seguridad, cosa que no podríamos realizar en otro lugar si hubiésemos hecho este tipo de actos. Y creo que ha merecido la pena estar aquí. Me alegra muchísimo verles y que, bueno, lo que sí les pediría de corazón es que este reconocimiento lo sientan como propio y que les llegue a cada uno en el corazón. Cuando la compañera Onalia empezaba el discurso, la verdad que el discurso no era para que me hiciera a mí un reconocimiento público de qué labor hago día a día en el municipio. Ese es mi trabajo, es mi responsabilidad, la hago con gusto. Tengo la suerte de estar ejerciendo un papel que me gusta, que amo lo que hago, por eso creo que de alguna manera están saliendo las cosas como están saliendo, pero también hago lo que quiero por las tardes. Amo mucho ir al gimnasio cada tarde, darle la clase a los chiquitines y sobre todo ver cómo con el tiempo se van haciendo grandes. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando de repente veo una foto y veo a compañeros como Toni, Carlos, Anás, Pedro, Adai, Arón, Rafa, Sole, de la dada ahora mismo que tiene Hugo, Ivana, incluso Alicia, Carlos. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y no los veo crecer, solamente cuando tengo algún feedback de alguna imagen que de repente aparece en el móvil o en las redes sociales. De lo que sí les puedo asegurar que puedo estar orgulloso no es solamente de los resultados que consiguen cada año, en cada competición, sino en lo que se van transformando como personas y no como competidores. Hace muy poquito subí a las redes sociales una publicación en la cual titulaba la realidad por la cual un monitor o un técnico deportivo se siente orgulloso. Y es cuando ves que alumnos eligen el camino correcto en su desarrollo y formación personal. Por lo tanto, con esto lo que quiero trasladar es que no solamente estoy orgulloso de ustedes por lo que consiguen dentro del tatami, sino por lo que consiguen también en el ámbito educativo, profesional y porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo no solamente son grandes deportistas, sino grandes personas, que es lo más importante. Así que, darle las enhorabuenas a todos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Trasladar todo esto a los peques, porque aquí hay una minoría. A los peques que no han podido estar con nosotros, a sus papás. Y nuevamente, pues darle gracias a Onalia por este recibimiento. Y esto es una anécdota ya. Hoy me resultaba un poco incómodo decir a Onalia, oye, ¿cómo lo hacemos? Digo, Onalia, es que me resulta raro que esto que llevo haciendo durante seis años con el resto de clubes, ahora lo tenga que hacer en el propio club. Es como hacerse uno un autorregalo. Pero se lo decía a Onalia, digo, los chicos se lo merecen. Ya hemos hecho reconocimientos a muchísimos deportistas de diferentes disciplinas deportivas, a diferentes clubes que tienen sede en Mogán, disciplinas como fútbol, fútbol sala, fútbol femenino. Hemos reconocido la labor de clubes de stand and paddle, de otros muchos deportes. Y creo que ya era hora de que el deporte del karate en Mogán también tuviese su pequeño reconocimiento. Y aquí, pues, lo que acabamos de hacer hoy para ustedes. Ahora solo queda disfrutarlo. Y sobre todo lo que les digo siempre, seguir trabajando. Así que, enhorabuena a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.